En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. Examen de admisión, 25 de enero. Universidad de Morelia. Para su reconocimiento e identificación, este martes fueron presentados tres presuntos secuestradores detenidos en Uruapan como parte de las acciones coordinadas entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado. El día de hoy convocamos a la sociedad para que identifique los rostros de las personas que se presentan, quien en caso particular existe información y elementos de investigación que lo relacionan con privaciones de la libertad en Uruapan, haciendo uso de una camioneta de color blanco, doble cabina y cuyo modus operandi es sorprender a las personas armadas. El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia dijo que para combatir estos delitos de alto impacto, como el secuestro, se requiere de la cultura de la denuncia. Se requiere el fortalecimiento de la cultura de la denuncia, que la ciudadanía sienta en las instituciones de seguridad y de procuración de justicia la confianza de denunciar y aportar elementos suficientes con las formalidades del debido proceso permitan que se obtengan sentencias firmes. Hizo su llamado a la sociedad para que, en el caso de que identifiquen a los presuntos secuestradores, se acerquen ante las instituciones de seguridad y procuración de la justicia para su denuncia. Se reitera a la sociedad para que, en caso de que identifiquen los rostros que se presentan en la Comisión de Hechos Delictuosos de Secuestro o algún otro similar, los denuncie ante las instituciones de seguridad y de procuración de justicia. Godoy Castro mencionó que la investigación de este caso sigue en curso y aseveró que no habrá ninguna oportunidad para evadir la acción coordinada e integral de la fuerza del Estado en bien de la sociedad para cualquier persona relacionada en algún hecho delictivo. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.